Toda vida tiene tres partes. Lo que ocurre antes de nacer. Lo que ocurre cuando estás vivo. Y lo que pasa cuando ya no estás aquí. A veces, cuando crees que ha llegado el final, no es más que el principio de todo. Vivíamos en unas islas míticas, rodeadas de un océano tenebroso. Se ubicaban más allá de las columnas de Hércules. El lugar donde los clásicos situaban los campos elíseos, el jardín de las espérides o la mismísima Atlántida. Muchos se preguntaban cómo habíamos podido llegar hasta el medio del océano sin conocer la navegación. Pero el mayor de nuestros secretos no era ese. El mayor de nuestros enigmas se escondía en el interior de nuestras cuevas. Lo que allí se guardaba con extremo cuidado, lo que aquellas paredes habían propiciado, era para muchos el secreto de la vida eterna y nuestro mayor tesoro. Se les ha ocultado durante siglos en sarcófagos y bajó metros y metros de ventas. Es seguramente la investigación más ambiciosa de todos los tiempos con momias guanches. Y casi diría yo que con momias no se ha visto antes nada igual. En este hospital lo que va a ocurrir es que vamos a hacer TAC, tomografía actual copitalizada, de 21 ejemplares guanches momificados. Han salido de sus vitrinas para someterse a un estudio radiológico de alta resolución. Pues estamos hablando de un tesoro nacional, estamos hablando de la colección más grande de originales guanches que hay en el mundo. Vamos a ser capaces de recuperar una gran cantidad de información de la población aborigen de Canarias. Es una cultura con muchos interrogantes a los que se espera dar respuesta a través de la ciencia y la medicina más puntera. El estudio de esas imágenes puede aportar datos inéditos sobre su vida y también sobre su muerte. La historia secreta de las momias. Las momias guanches. Lo que encontraron al llegar era lo último que esperaban. Aquellas islas no solo estaban pobladas, sino que muchos de nuestros antepasados estaban intactos. eran nuestros jajos, a los que ellos llamarían momias o sencillamente muertos. Pero nunca habían visto un muerto semejante. La sensación al ver esta momia por primera vez fue muy impresionante. Y aunque he visto muchas momias, es la primera vez que me encontraba realmente ante un cadáver desnudo porque su estado de conservación me parecía extraordinario. Estamos viendo el cuerpo desde las uñas, que son suyas, los dientes que son suyos, la expresión facial que es maravillosa. Estamos viendo la historia de Canarias ahí. A mí, desde luego, lo que más me impresionan son las manos. Esas manos alargadas, estilizadas. Son unas manos absolutamente maravillosas. Bueno, vamos a tomar unas muestras con objeto de hacer análisis de carbono 14, radiocarbono, y también análisis de ADN. La gente piensa cuando hablas de momificación en Egipto, pero se queda muy sorprendida cuando se enteran de que esto lo hacían en Canarias, los aborígenes, y lo estuvieron haciendo hasta la conquista por los castellanos a finales del siglo XV. Vamos a seleccionar los lugares idóneos para tomar la muestra, para tocar lo menos posible a la momia y a los sitios donde veamos que esa muestra después podemos obtener resultados. Yo creo que la momificación canaria no tiene nada que envidiar a la momificación egipcia. Es verdad que no tenemos tantas momias, pero que el proceso de mirlado tuvo que ser un proceso excelente. Lo podemos ver en los textos escritos. En Canarias se momificaba, pero no en todas las islas. Donde realmente podemos decir que había momificación es en Tenerife, porque hay momias, pero son momias naturales en otras islas, como las de Gran Canaria. En cambio, en Tenerife no es por azar, no es una momificación natural. Hay una intencionalidad clara de preservar el cadáver. En Tenerife hay momias también naturales, pero la mayoría son lo que se llama en la antropología antropogénica, hechas por el hombre, artificiales en sí. Hay todo un proceso de cuidado, de lavados, de preparaciones con hierbas, exposiciones al sol. El verla así, desnuda, impresiona, cuando ves a la momia. Incluso hay gente que pensaba que era una pieza de madera, precisamente por el color. Una crónica hace referencia en que se podía reconocer a las momias de los antepasados viéndola. La momia tiene un pelo extraño. No se han encontrado otras momias con un pelo como este. Entonces lo que vamos a hacer es coger muestras en algunos pelos y analizarlo. La razón por la que momificaban es un misterio. Obviamente, todos los pueblos del mundo que momifican es pensando en el más allá, en el viaje a la eternidad, en el mundo eterno, en el mundo futuro. Estamos a punto de comenzar uno de los estudios más amplios que se han hecho en una sola cultura en el planeta. Vamos a hacer TAC, tomografía axial computarizada, de 21 ejemplares, guanches momificados, completos, semicompletos y cráneos, también, básicamente. Lo que vamos a hacer con las momias, estudiar la vida de las momias, puede repercutir en los ciudadanos, como nosotros. Por lo tanto, el traslado todo se hace con máximo cuidado y entonces aquí se hacen unas camillas especiales, siempre están acompañadas de expertos en el traslado. Las momias nos hablan de su pasado. Son como abrir una ventana al pasado, viajar en el tiempo, de alguna manera. Las momias tienen mucho que decir. Hay una momia a la que desean hacer análisis de ADN. Hemos tomado un molar y ya lo llevaremos al laboratorio para iniciar el proceso de extracción de ADN. Vamos a probar por primera vez una resonancia nueva que nos va a permitir, espero, descubrir algunas imágenes y una vez conseguidos todos los demás estudios, lo vamos a hacer en el TAC. Bueno, pues vamos a estudiar a la momia guanche mejor conservada del mundo y lo vamos a hacer con un escáner con muchísima resolución. Llama la atención porque su conservación es extremadamente buena, es increíble. Estamos viendo a un hombre que ha vivido toda su vida en aquella isla, que ha luchado, que de repente ha fallecido y nos está ofreciendo su historia en su cuerpo. No hay comparación, no he visto otra momia más bonita. Esta investigación puede arrojar luz a través de lo que nos va a contar la momia. Es un testimonio directo del pasado. Ya tenemos a la momia lista y ya vamos a empezar con el estudio. Antes de desvelar nuestros secretos, quiero contarles lo que ocurrió hasta llegar aquí. Habían pasado más de mil años desde que nuestros antepasados fueron abandonados a su suerte en aquellas islas en el Atlántico. No éramos conscientes, pero el océano suponía una gran barrera que nos alejaba del mundo y que también nos protegía de él. Nuestra relación con el mar siempre fue especial. Por el mar llegamos. Aprendimos a manejarlo, a pescar y a extraer sus frutos. Sin saberlo, durante siglos habíamos vivido en una gran burbuja. Y de pronto, todo cambió. Ahora volvían a llegar. Otros navegantes redescubrían unas islas que imaginaban deshabitadas. Traían multitud de barcos. Llegaban con intención de conquista. No nos esperaban aquí. Y nosotros tampoco a ellos. Aunque todavía era imposible imaginar el desenlace que a unos y otros nos aguardaba. La primera imagen que se tiene de las islas está rodeado de un halo de misterio. La primera sorpresa es encontrarse con que unas islas que se creían completamente vacías están pobladas. Pero están pobladas ¿por quiénes? Aquellos conquistadores cristianos encontraron una población con unos rasgos que los desconcertaron. Entre sus habitantes había hombres y mujeres rubios y de ojos claros. Muchos tenían una fuerza y una complexión física extraordinaria. cuando los castellanos llegaron a Canarias pues realmente decían que eran casi gigantes. Esta momia mide unos 62 ahora mismo pudo alcanzar fácilmente una altura de unos 70 que debió ser la media e incluso superarla. Pero no era lo único imposible de creer. Parecía como si en estas islas el tiempo se hubiera detenido. Los habitantes vivían en cuevas y construcciones de piedra. No faltaba comida ni agua. Las mujeres tenían el derecho a separarse de los hombres. Contaban con sus propios reyes a los que llamaban mencelles. Y todos ellos podían llegar a ser muy violentos para proteger lo suyo. No se veían grandes barcos ni medios de navegación. Nadie llegaba a entender cómo y de dónde habrían llegado a aquellas islas canarias en medio de un océano de peligrosas corrientes. Pero lo que más inquietud les generaba era la palabra hajo a la que atribuían propiedades desconocidas e incluso demoníacas. era el mayor de nuestros secretos y debía permanecer oculto. Si no podíamos salvar nuestras tierras al menos debíamos preservar lo que escondían nuestros barrancos. Acabamos de hacer el tag a la momia guanche y los primeros resultados son impresionantes. La momia está muy bien conservada, tiene una técnica de momificación diferente a las momias egipcias, pero es una momificación muy buena. El resultado más espectacular es que la momia no está eviscerada, como se hacían las momias egipcias. Podemos ver perfectamente el hígado, reconocer los riñones, los pulmones, el corazón. O sea, que está clarísimo que es una momia que no está eviscerada. Mantiene no solo las vísceras, sino una mejor preservación de la musculatura. Es una momia fuerte, probablemente importante dentro de la sociedad huanche. Es una momificación estupenda, desde mi punto de vista, mucho mejor que la de las momias egipcias, tanto externamente como internamente. Muchos se preguntarán cómo fuimos capaces de alcanzar una momificación tan prodigiosa. La respuesta estaba en el sol. gracias a él construimos algo único, el jajo, pero antes había que pasar por sus manos. Los embalsamadores preparaban el cuerpo de los muertos para la eternidad. Nadie quería trato con ellos. Eran apestados, la casta más baja de nuestra sociedad. Pero tarde o temprano sabíamos que acabaríamos en sus manos y todos lo deseábamos. Es interesante que existía en las Islas Canarias un grupo de personas que se encargarían de manipular el cuerpo. Si era el difunto era un hombre, eran hombres los que se encargaban de embalsamar y que si era una mujer, eran mujeres. Es interesante esa figura negativa como en el Egipto antiguo, porque manipulaban los cadáveres. El agua lo iniciaba todo. Los embalsamadores lavaban nuestros cuerpos a conciencia. A veces la hervían mezclándola con hierbas hasta que desaparecía cualquier impureza. Después impregnaban nuestros cuerpos con manteca de ganado, sangre de drago, brezo, corteza de pino y polvos que se hacían con piedra pómez. Su trabajo era muy minucioso. No podía quedar ni un palmo del cuerpo sin cubrir. Estos ungüentos y leñas olorosas se mezclaban con tierra y piedras volcánicas, rocas desecantes que eran defensivas para frenar la putrefacción. La singularidad principal de la momificación canaria es el hecho de que no se evisceraba. quiere decir no se removían los órganos del cuerpo. Realizarían una especie de emplaste con elementos vegetales y minerales que localizarían en determinadas partes del cuerpo para frenar la putrefacción. Muchas veces este material se introducía también por la boca y se embutía por pequeñas hendiduras en las zonas del cuerpo con mayor exudación. Es curioso porque en el proceso de momificación han utilizado unas piedras típicas del Teide, unas piedras volcánicas que se denominan lapilli o picón, introduciéndolas por el ano y otras situadas en la parrilla costal izquierda para impedir la descomposición del cuerpo. Llegaba entonces el momento más importante, el turno del calor. Durante 15 días secaban nuestra carne al sol, depositándonos en arena quemada durante el día y en la noche exponiéndonos al humo de una hoguera. Esto obviamente favorecía el proceso de deshidratación que al fin y al cabo es lo que se perseguía, deshidratar el cadáver. La exposición a la luz solar hacía que el cuerpo se transformara. dejaba de ser un cadáver para convertirse en un jajo. Si esto ocurría, el mirlado había sido un éxito. Mirlase significa enflaquecerse o consumirse y el proceso de mirlado según las fuentes literarias duraría 15 días a diferencia del en el Egipto antiguo que duraba 70 días. Tras estos 15 días, nuestros parientes cubrían el cuerpo con envolturas de pieles de nuestro propio ganado. Más y mejores cuanto mayor era el nivel social. Era el último traje para nuestro viaje más importante. Se momifica a la élite de la sociedad pensando en esa vida en el más allá. Cuando el jajo estaba listo, era conducido al destino definitivo. En nuestros barrancos, en lo más alto de los acantilados, pequeñas grietas daban acceso a esplendorosas cuevas totalmente invisibles desde el exterior. Y eran cuevas normalmente de muy difícil acceso. Es un milagro ver algunas de estas cuevas y ver cómo se accedía hasta ahí. Nuestro temido volcán había creado también el espacio perfecto que garantizaba nuestra supervivencia. El cuerpo se depositaba en lo más profundo de las grutas, cuidando que no tocara con el suelo impuro. Tienen una humedad y una temperatura muy constante que es una de las condiciones que se ve en las cuevas de Tenerife. Son tubos volcánicos normalmente y son muy buenos conservando esa, digamos, estabilidad ambiental, tanto de humedad como de temperatura. Nuestros familiares hacían una ofrenda antes de dar paso al descanso eterno. Después llegaba el silencio. Ya nada ni nadie podría perturbarnos o eso creíamos. realmente tenemos algo espectacular. Este es un barrido y una momia. que acabamos de descubrir que esta persona recibió un golpe en su día. Fue por acentrar con su vida, fue una pelea entre alguien. El hecho es que aquí ven ustedes un corte que hay de una línea blanca que significa que hay un orificio que va al cráneo. Pensamos que este enfermo tuvo una agresión. Son imágenes realmente, a mí me parecen emocionantes. es espectacular. No era una vida fácil. Vivíamos en un mundo violento y a veces cruel, donde la protección era fundamental. nuestra sociedad se dividía en clases. Sobre todos nosotros estaba nuestro Menzey. Cuando heredaba su título, todos los prohombres de la comunidad se reunían en el Tagoror, lugar de junta y consulta. El Guayameñe, nuestro sumo sacerdote, portaba entre sus manos la sabiduría del pasado, los restos de nuestro más antiguo antecesor. Esa sabiduría aprobaba al siguiente rey. Un beso sobre el hueso de los ancestros sellaba el juramento. A Guayacorón Yatsahanya Chacoñamet, juro por el hueso de aquel día en que te hiciste grande. El nuevo Menzey se convertía en la máxima autoridad y todos le jurábamos lealtad. Desde ese momento era quien garantizaba la unión y la seguridad de nuestro pueblo. Porque las amenazas estaban siempre presentes. Y los enfrentamientos llegarían antes o después. La patología que más llama la atención entre los guanches es la patología traumática. Traumática sobre todo más que por accidentes por violencia. Las tierras y el ganado eran nuestra propiedad más valiosa y podíamos llegar a defenderlos con la vida. La vigilancia debía ser continua. Cualquier error se pagaba muy caro. las fuentes escritas ya hablaban de que había conflictos entre ellos por robo de ganado invasión de terrenos etcétera etcétera. Pues esto se confirma con el registro esquelético. Si nos basamos en el cráneo solamente podemos ver que en torno a un 7 o 8% de la población de Tenerife sobre todo masculina presenta lesiones por fracturas o por lanzazos es decir es altísimo. Nuestros hijos aprendían muy pronto el manejo del banot. Desde muy pequeños debíamos enseñarles a defenderse cómo atacar cómo sobrevivir tenían que aprender que eran ellos o tú. Aquí tenemos varios ejemplos aquí tienes uno que tiene una doble fractura lineal esto es por un garrotazo que le han dado y una por pedrada. Obviamente al no conocer metales aquella población pues tenía tanto instrumentos como armas eran de madera piedra cuerno con eso era con lo que atacaban y se defendían. Muchos enfrentamientos se declaraban abiertamente pero los ataques podían comenzar cuando menos lo esperabas. tarde o temprano llegaba el momento de luchar cuerpo a cuerpo frente a frente sin piedad y sin miramientos armados por nuestras piedras y por el banot. en una simple emboscada podías acabar herido e incluso muerto traumatismos por violencia se ven en momias también aparecen y normalmente a nivel frontal es curioso si había combate se ve que el jefe iba delante en este caso porque todos los traumatismos que tenemos que pudieron causar la muerte son los de las momias precisamente. Todos participábamos en las luchas también nuestros mencelles incluso ellos elegidos por nuestros ancestros podían encontrar un final en la batalla. Son fracturas que responden perfectamente a un objeto lítico una piedra que se podía arrojar con la mano o usar como una masa boleadora. ¡Ajul! ¡Ajul! ¡Eh! ¡Eh! Los individuos de la élite participaban en los combates y participaban en combates frente a frente. Nuestras mujeres guerreras también nos acompañaban en las batallas. Cuando la herida era grande trataban de curar la con un emplaste a veces salvaban nuestras vidas otras no. Cuando hay fracturas se ve bastantes veces asociado a este tipo de tratamiento como un emplasto hirviendo que se ponía encima. Aquellas luchas quedarían grabadas en nuestros cuerpos y nos acompañarían a través de los tiempos. dos claramente se ve que son agresión por el tipo de rotura por la localización por cómo dejó el orificio es realmente llamativo porque bueno alguien lo que quiso es obviamente pues matar al individuo que estaba en aquel momento allí. Esas dos sí reciben una agresión para fallecer. No siempre el final era el mismo. A veces cuando un rey moría se le extraían algunas písceras y se metían en una caja hecha de hojas de palmeras. Un hombre las llevaba voluntariamente hasta un lugar peligroso y estrecho que asomaba al mar. Su misión era llevar mensajes a los parientes muertos noticias que se querían mandar al otro lado. Avanzaba hasta lo más alto del acantilado hasta que ya no podía caminar más y allí desde lo más alto se arrojaba al mar. pidiendo por el difunto y portando aquellos mensajes que debían llegar a nuestros ancestros. En el mar acababa todo como en el mar había comenzado todo para nosotros. En este momento hemos recibido un número elevado de muestras de población aborigen de las distintas islas de Gran Canaria de Tenerife de La Gomera y del Hierro y lo que vamos a hacer ahora es descontaminar el material y a partir de ese momento iniciaremos el proceso de extracción de ADN. Con una gran cantidad de ADN vamos a ser capaces de determinar su origen geográfico pero también nos van a permitir obtener mucha información sobre la población aborigen de Canarias. Ellos redescubren las islas y se encuentran con unas gentes que hablan de modo distinto a los europeos pero que en cambio son poblaciones blancas en algún caso incluso algunos son rubios y todo eso genera la sorpresa de Europa es decir de dónde han venido. Existen teorías que hablaban de un origen nórdico para la población aborigen de Canarias de cabello rubio de ojos claros. En cuanto a esas teorías del origen vikingo los vikingos fueron un pueblo navegante sin duda llegaron hasta Canarias pero se puede asegurar con certeza. En este momento tenemos las librerías de ADN antiguo en los tubos si la concentración es alta quiere decir que hemos tenido éxito y hemos sido capaces de obtener ADN y si la concentración es baja o nula querrá decir que el experimento fallado. Los cronistas que vieron a los canarios el año 1341 lo primero que dicen es que no saben navegar que no tienen medios de navegación ninguna es decir no conocieron la navegación nunca. Entonces introducimos la muestra aquí seleccionamos el protocolo y medimos el ADN y en este caso es una buena concentración de ADN hemos visto que hay muestras que han dado muy buenos resultados. Púrpura el color de prestigio el color de la ropa imperial atrajo al imperio romano a las islas donde podía obtener el tinte más caro y exclusivo de la época destinado a los emperadores. Los restos humanos más antiguos de Tenerife restos humanos huanches datan del siglo I II después de Cristo por esa época Canarias en general era un lugar de interés económico para el imperio romano no está claro o sea la presencia de miles de fragmentos de ánforas romanas de distinto tipo en el islote de Lobos demuestran la presencia de unas personas trabajando ahí con el sano fin de extraer púrpura de la extramonita de mastoma que es el molusco marino del cual se extrae para comercializarlo. Recordemos que la púrpura era prácticamente exclusiva del emperador o sea el emperador era el que dominaba todo eso con el paso del tiempo apenas nos quedaba recuerdo de aquel primer hogar del que llegamos nuestro origen fue un gran enigma que se prolongó durante muchos siglos y sólo nuestros cuerpos tenían la respuesta tras procesar la información genómica obtenida a partir de material arqueológico de aborígenes de Canarias hemos determinado que los aborígenes de Canarias son similares a poblaciones norteafricanas antiguas en concreto son bastante similares a muestras del neolítico tardío de la región de Marruecos esto confirmaría este origen bereber de la población aborigen una población bereber con una composición genética previa a la llegada de poblaciones árabes el hecho de que existan individuos que tienen el cabello claro y los ojos claros se debe a la existencia de migraciones prehistóricas desde Europa hacia el norte de África los primeros cronistas historiadores dicen que estas gentes que han sido traídos como castigados al archipiélago canario porque se levantaron contra el poderío de Roma y entonces Roma en justo castigo los dejaron en las islas les dejaron cabras ovejas y puercos los abandonaron y se marcharon cuando comparamos el ADN antiguo de poblaciones aborígenes de las distintas islas observamos que todas en origen estarían relacionados con el norte de África bereber por lo tanto tendrían un origen común lo que ocurre es que la manera en la que esas poblaciones evolucionaron dentro de cada isla pudo haber sido distinta los bereberes que en esa época es más correcto llamarlos libios vivían desde Sáhara Occidental Marruecos Argelia Túnez y Libia todas estas regiones son vecinas digamos a Egipto podían también tener conocimiento con absoluta seguridad digamos de las prácticas funerarias que existían en Egipto donde se momificaba era en Egipto pues la asociación de momias de Canarias con los egipcios esa naturalmente fue la supuesta primera prueba de que esto podía estar relacionado con Egipto evidentemente eran fronterizos en el norte de África y debieron conocer también la momificación egipcia ¿no? Heródoto dice en un momento determinado algunos de estos pueblos libios tienen costumbres similares a los egipcios hay esa semejanza se lo inventaron los canarios de Gran Canaria y se lo inventaron los guanches de Tenerife ellos por su cuenta no, no, no eso debió venir aprendido la llegada de los conquistadores hizo inevitable la desaparición de nuestras costumbres pero las cuevas permanecieron ocultas guardando el último de nuestros secretos durante más de tres siglos apenas algún aventurero aislado se atrevió a cruzar el barranco de los muertos en el siglo XVIII un artista realizó la primera representación de una cueva con enterramiento guanche basándose en el relato de un médico galés que afirmaba haber entrado en una cueva con cientos de muertos la imagen rápidamente despertó el interés de los ilustrados europeos creando el mito de una cueva secreta en Tenerife que albergaba uno de los enterramientos más sobrecogedores jamás vistos en 1764 el capitán de infantería y regidor de Tenerife Luis Román decidió adentrarse en el barranco de los muertos además de su ayudante le acompañaban varios naturales de la isla que habían prometido llevarle hasta la ubicación exacta de esa cueva entre Arico y Huimar durante horas avanzaron por un escarpado barranco aquellos caminos estrechos estaban llenos de peligros el miedo y las dudas se apoderaron de Luis Román sin embargo animados por la esperanza de lo que encontrarían no se dejaron vencer por las dificultades del camino y los peligros de aquel sobrecogedor barranco avanzaron por el barranco hasta lo más alto de un risco allí los locales les descubrieron una apertura en la roca no parecía un lugar muy seguro pero habían llegado demasiado lejos como para retroceder así que uno por uno decidieron entrar en el interior la oscuridad devolvía el eco de sus voces el fuego de las antorchas iluminó poco a poco aquella majestuosa cueva y así aparecimos frente a ellos decenas quizás cientos de cadáveres en perfecto estado de conservación cuerpos en posición horizontal y vertical ajos por todas partes que parecían a punto de respirar no era una leyenda sino una realidad aquello debió causar un gran impacto en Luis Román tanto que tomaría una decisión que cambiaría para siempre nuestra historia y la de nuestro pueblo aquí donde me encuentro en este momento es el denominado barranco de Erques o barranco de los muertos hay referencias desde el siglo 16 a una cueva que tenía 300 o 400 momias y luego en el siglo 18 se comenta que tendría por lo menos mil momias y entonces a partir de ese dato ha quedado en el imaginario que existía en el barranco de Erques una cueva en la que en un momento determinado hubo mil momias saber exactamente el lugar precisamente por la dificultad de la entrada era un secreto probablemente que se guardó durante varios siglos no se ha vuelto a saber dónde estaba localizada esa cueva se sabe que estaba en el barranco de Erques pero el sitio exacto no se sabe el texto de Ancheta que es el que narra la visita uno de los misterios que tiene es que habla de la cueva pero no quiere indicar o desconoce el nombre de la cueva pero es muy difícil que Ancheta digamos ese dato no lo recogiese porque era una persona muy puntillosa este es el texto que se va a analizar con la máquina de infrarrojos y ultravioleta y que dice Guanches ayer miércoles 17 de octubre de 1764 años estando en casa del corregidor don Agustín del Castillo y allí don Gabriel Román se habló sobre Guanches y que en las cuevas de vemos un espacio en blanco en un risco muy alto entraron en una cueva muy grande la que llenaron de hachos de tea de fuego para ver bien lo que estaba dentro y hallaron muchos cuerpos de Guanches que debía de ser el lugar del entierro en donde debería estar la denominación el nombre de la cueva aparece sencillamente en blanco podemos calcular por el tamaño que corresponde una palabra en concreto es esa palabra que desde décadas se ha enseñado a saber que nos permitiría reconocer la ubicación exacta de esa cueva mítica lo que queremos intentar saber es si estuvo escrito algo que se ha borrado o si no pues ver que en efecto ese hueco existe a propósito porque no se quería decir en ningún momento donde estaba la ubicación de la cueva ahora vamos a encender las luces ultravioletas la luz ultravioleta tiene la capacidad de evidenciar la presencia de ciertas sustancias o ciertos materiales que a simple vista no se ven aquí veis la zona concreta del pasaje donde tenía que estar el nombre de la ubicación concreta de la cueva no vemos nada ahora vamos a registrar una banda del espectro ya puramente invisible ¿no? no hay ningún indicio de que hubiera sido escrito algo parece que nunca existió una palabra en ese hueco en vista a eso surge un nuevo enigma y es ¿por qué no existe ahí una palabra? en su momento no se sabía o directamente se evitó aludir al sitio específico de la cueva para protegerla ¿no? 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 Siguiendo el relato de Ancheta saldrían de la población de Huimar avanzarían por el camino antiguo que es un camino real hasta llegar exactamente al barranco de Erques que actualmente marca la división entre los municipios de Huimar y Fasnia y allí en la margen derecha sabemos que hay un tubo volcánico de grandes dimensiones que es el que nosotros creemos que tiene más posibilidades de haber sido el lugar donde estaban depositadas las momias bueno si os fijáis es una entrada muy estrecha normalmente las cuevas funerarias tenían estos accesos difíciles porque originariamente la entrada estaría completamente sellada de piedra vamos a entrar poco a poco con cuidado fijaros lo estrecho que es el sitio bueno como podéis ver aquí prácticamente hay que ir reptando para poder acceder a la cueva parece que se va viendo un poco la la entrada que es típico en un tubo volcánico las dimensiones de la cueva son enormes aquí nos encontramos con un tubo volcánico que tendrá igual 75 80 metros y eso permite que en las paredes pues haya distintos huecos y espacios donde apoyar los cuerpos fijaros la cantidad de derrumbes que hay aquí en el entorno y una vez que llegamos aquí se ve que todavía cae la cueva hacia el interior si os fijáis hay espacio suficiente para depositar cuerpos apoyados en las paredes bueno como podéis ver hay algunos oquedades laterales que son verdaderamente pequeñas y que también podrían haber servido para depositar algunos de los cuerpos y que están debajo de todos estos derrumbes de piedra que ven alrededor la cueva desgraciadamente como podéis observar pues no podemos ver ninguna momia ni ningún resto humano medianamente bien conservador en la segunda mitad del siglo XVIII fue visitada sucesivamente y entonces fueron extrayendo momias y restos humanos hasta que hay un visitante en 1833 que menciona que la cueva ya se encontraba vacía las momias canarias al igual que las momias egipcia tuvieron un destino trágico en primer lugar las cuevas fueron a lo largo del tiempo saqueadas las momias fueron vendidas tanto para formar parte de los museos como de colecciones privadas quizás la que más tiene ahora mismo es lo que era el museo del hombre en París que tiene una colección se llama colección Bernal que tenían hasta 6 momias en Inglaterra la universidad de Cambridge tienen otra en la universidad de Göttingen en Alemania también también sabemos que extranjeros llegaban a las islas atraídos por el mundo aborigen y pagaban para llevarse momia fuera y también sabemos que incluso las momias eran utilizadas en la hechicería entre todas las momias Luis Román detuvo su mirada especialmente en una aquel jajo conservaba hasta el último detalle de su cuerpo entonces decidió salir con evidencias de su hallazgo mostrar a la corte y al mundo ilustrado el prodigio que los huanches habían conseguido con sus muertos así que recorrieron el largo camino de vuelta con la única prueba que resultaría irrefutable de esta cueva con bastante seguridad salieron cuatro momias en 1764 y una de ellas es la que actualmente tenemos en exposición en el Museo Arqueológico Nacional aquel inesperado viaje dio comienzo a esta historia mi historia llega a la corte en agosto de 1764 dicen que mandan esta porque está perfectamente conservada que ni la punta de la nariz le faltaba viajé por tierra y por mar llegué a lugares lejanos cuya existencia nunca imaginé muchos años después era la ciencia quien se interesaba por nosotros una de las buenas noticias resultado de la investigación es que ya sabemos cuando vivió y murió esta momia vivió entre la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII es decir en plena edad media nuestra podemos decir que tiene 900 años aproximadamente otro de los interrogantes era el pelo de la momia un cabello abundante rizado son muy raros los ejemplares de momias guanches que conservan restos de cabello cuando digo restos es pequeños restos no es su pelo directamente claro no sale directamente ese pelo son mechones con los que se ha conformado con adhesivos se han ido colocando los mechones sobre la cabeza parece que está pegado y de hecho los conservadores siempre hablan de una especie de pelucón que le han puesto en algún momento de la historia la pregunta era ¿el pelo es suyo? hay una novedad muy muy interesante que nadie intuía resulta que si coges pelos y los datas esos pelos coinciden exactamente con el tiempo en el que se ha datado el cuerpo de la momia o sea ese pelo es de la misma época del cuerpo de la momia lo atractivo es que se nos conforma el personaje entero el destino me había reservado un lugar importante entre los míos me sentía orgulloso de poder proteger el pueblo en el que nací y me crié la momia la momia la momia perteneció desde luego a la clase dominante el esqueleto está muy bien cuidado no hay ninguna fractura la dentadura es perfecta y eso no es lo habitual eso nos hace sospechar que podría pertenecer a la parte más alta de la sociedad los huanches intentábamos criar a nuestros hijos y educarlos en nuestras costumbres cuidábamos de nuestro ganado y sacábamos provecho de él no nos faltaba cebada para hacer gocio ni carne del ganado ni pescado del mar respetábamos y temíamos a nuestro volcán al que hacíamos ofrendas para mantenerlo en paz queríamos que nuestros cuerpos sobrevivieran al tiempo sin saber que el futuro nos reservaba un giro inesperado la mayoría de las muertes se producían por sinusitis curiosamente eso producía unas infecciones que mataban los huanches la otra gran causa de muerte eran las infecciones vocales al final la muerte llegaba de forma inevitable si no era en el campo de batalla era en tu lecho rodeado de los tuyos la edad aproximada de esta momia debe ser alrededor de 45 o 50 años en esa época es una longevidad importante no tiene ningún problema dentario los senos paranasales tampoco tienen ningún problema y aparte no se ve ninguna fractura cuando cerré los ojos quise que ese no fuera el fin y de alguna forma lo conseguí pero lo que ocurrió después de mi muerte era algo imposible de imaginar la investigación con la momia del barranco de Herkes se acerca a su fin en estos momentos el escultor forense Juan Villa está haciendo una reconstrucción facial después de casi mil años vamos a poder ver cómo fue el rostro de esta momia maravillosa hoy es un día muy emocionante para nosotros aquí en el taller forense vamos a iniciar la reconstrucción del rostro de la momia guanche queremos saber cuál fue el aspecto real que tuvo en vida ya tenemos el cráneo que hemos podido imprimir en 3D gracias al TAC que se hizo en el hospital y a partir de ahora se trata de reconstruir el rostro primero colocaremos unos medidores después irán esculpiendo modelando los músculos para finalmente ir dando forma al rostro nosotros no interpretamos sino que simplemente seguimos unos indicadores perfectamente estudiados la nariz ha condicionado mucho el aspecto es una nariz muy chata muy ancha a mí me emociona es una momia con la que llevo trabajando mucho tiempo entonces verle el rostro a esa persona que murió hace tanto tiempo me ha emocionado me parece impresionante realmente es muy emocionante después de tantos meses de trabajo ver el rostro de la momia dejas de ver a la momia y ves frente a ti a una persona que vivió hace casi mil años aquel hombre estaba viviendo en la isla de Tenerife y murió en la isla de Tenerife estamos viendo a un antepasado nuestro de la humanidad nuestra forma de vivir y de enterrar desaparecieron pero nosotros nunca nos fuimos siempre estuvimos aquí de la mejor forma que se puede estar de la única generación tras generación viviendo uno de los resultados más interesantes de este estudio es la supervivencia de la población aborigen en la población actual canaria si lo calculamos usando el ADN mitocondrial que se hereda desde el punto de vista de los linajes maternos en torno al 30 y el 50% de los canarios actuales tendría un ancestro materno de origen aborigen del genoma completo de un canario un 15 17% tendría origen aborigen el sentido de identidad en algunos casos se mantiene pero hay también muchísimos casos que los tenemos sobradamente conocidos donde los indígenas se casan hombres o mujeres naturalmente con los castellanos esos juanches o esos indígenas que tuvieran la condición social elevada esos se terminaron por fusionar con gentes que también tenían una oposición social elevada de los castellanos siempre está presente de hecho el mundo huanche siempre está presente en el sentir canario digamoslo así sobre todo tenerife porque los huaches son de tenerife ahora sé lo que ha ocurrido siglos después nos siguen estudiando y nombrando levantan esculturas en nuestro honor nos siguen honrando como si aún estuviésemos aquí como si todavía viviésemos en nuestras tierras y nuestras cuevas al final somos una síntesis como sucede en tantos lugares felizmente de España que somos un país mestizo felizmente mestizo si pudiera llevaros un mensaje hasta lo más alto del acantilado os diría que os sintáis orgullosos dondequiera que descanséis nuestros cuerpos sobrevivieron y nosotros nunca nos fuimos del todo ese es el verdadero mensaje que me gustaría haceros llegar que nos fuimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.